¿Tenemos el video? ¿Sí? Luisa puede ser, dice. Luisa ya está. Luisa ya va. ¡Mire, mira! ¡Lucho! ¡A vosotros bailamos! ¡Lucho! ¡A vosotros bailamos! Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta Ya logramos hecho ¿Ya está? ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene! Mira. Luisa, para mí, un casting, primero. Sí. Primero el casting. ¡Lucho no va! ¡Lucho! No, hasta acá no. No, muy canchero y como que ya te das por puesto en el programa. Y eso... Sí, sí, sí. Polémica. Sí, sí. Canchereas demasiado y ya eso la baja un poco. Perdón, ¿no? Luisa, muy bien. Porque ella me dijo, desde la humildad, ¿puedo hacer un bailando de la tercera edad? ¿Qué tercera edad, boluda? Le digo, vos estás para el bailando. Vamos. Y otra que está para mí es ella, que... Pará, pará, pará. Que no entiendo por qué se banca que el marido no la deje. Porque ella es una mujer empoderada y lo que ella diga, tendría que hacerlo. Y no esperar a lo que diga Mauro Zárate, que además está en otro país. Va, va, va. Me parece raro todo eso, siendo una mujer que rea y juega ella sola. Entonces, hasta acá te digo... Todo charlable. Todo charlable. Todo charlable. Está negociando. Porcentaje hasta acá. 70, 80, Luisa. Luisa adentro. 60, ahora lo asume a Rayuma Nathalie. ¿Y Locho? ¿Y Locho? Pero a Locho. Locho, muy canchero. Pero no, Marce, si tú haces en el canchero. Locho, miráble, no. Y Gravia, para mí Gravia, yo nunca, ahora conociéndolo y viéndolo acá, porque no te había visto físicamente nunca, yo creo que algo... Bueno, necesitamos bailarines altos. Perfecto. Bien, ¿Lo has visto en el rock, eh? Es un rocker. Tremendo, tremendo, tremendo. Y gran gran bolita. Y puedo hacer pareja con Nathalie, ahí sí. Sí, con Nathalie. Con Nathalie. Para que no se ponga mal Mauro. Uno de acá tiene que ser. Claro. Uno de acá. Bueno, pero... Perdón, ¿y vos ya dijiste que no? No, es que yo soy un queso, Marcelo. Pero eso no pasa, ¿por qué yo no queso? Y se cantaba un perro ladrando. Pero no, no, pero el pasado no nos vamos a acordar, el pasado ya está. Lo conté muchas veces, Marcelo. En el caño para el repechaje me ganó Nina Peloso. Nina Peloso. Me ganó Nina Peloso. ¿Y cuál es el problema? Yo conozco mis limitaciones y la voy a ir a ver con las pancartas a Luis. Y a Nathalie. Y a Nathalie. Debería ser la... ¿Qué? No, Lucho. ¿Qué es la abuela? Lucho. Lucho tiene... No, Lucho no digo que no, pero tiene que bajar un poco. Para mí está demasiado canchero. Sí. O sea, por ejemplo, ya él cree que ya está adentro. No, pero yo no puse esto. Sí, sí, sí. Todo el tiempo lo subís vos y lo ponés en el medio vos y ponés en el cartel. Te veo yo, te he visto hace media hora y te estoy viendo meter el cartel, boludo, en el medio. Gracias, se hizo justicia. Gracias, Lucho. Para mí un poco menos es más. Mirá, 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 Marce, mirá, mirá. Uy, se pone nervioso. Mirá, mirá, mirá. Muy bien, humildad. Eso, eso, eso. Muy bien. Muy bien. Más fuerte, pete. Lucho, no va bailando. Lucho, no va bailando. Lucho, no va bailando. Lucho, no va bailando. Pero tiene alguna chance. Tampoco que se victimice. Ahora se hace la víctima peor, peor, peor. La baja, la víctima, la baja. No, la víctima no va. No, la baja. Tampoco. Tiene chance. Es un medio. Pero tiene alguna chance de pelear la posibilidad. Tendrías que tener una charla conmigo personal porque quiero hablar de algunas cosas. Sí, cuando quieras, Marce. Primero, una cosa que ya te digo, el bajar un poco el color de la cara. No, no, pero el tan and go, todo eso que te tirás, para mí, en esta época ya no va más. Es como gente, bien, como gente de las cañitas de otra época. Digo, para, blanco, blanco, blanco. Blanco. Blanco, 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 blanco. Primero. Pero después algunas cosas de la canchereada de más. Es canchero. Bueno. En redes, te sigo, acá te veo a la mañana. Sí. Cancherea, haces una de más y la perdés. Claro. Y viene el gol de ellos. Entendé como en fútbol. Pero nunca estuvo tan calladito. Tremendo. Parece tímido. No, no, pero. Sí. Lo que pasa es que por ahí la cancherea demasiado. Hace una voltereta más, la perdimos, estamos todos atacando y viene el gol de contragolpe. No, lo que sí, no me pinto nunca más. Eso ya va. No, 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 un poco menos. No me pinto. Un poco menos. Un tono menos. Un tono menos, pero le tirás más fuerte o bañate más rápido menos horas. Bueno, pero a ver, me gusta. Porque estás escuchando como nunca en tu vida. Yo lo banco, lo quiero, lo quiero. Lo queremos todos. Es un momento muy difícil. ¿Usted estaría para ir, Locho? ¿Usted estaría con su pareja, con Majo, para ir? Claro, con quien más me gustaría sería con mi novia. Tiene protección. ¿Pero por qué no dices con Majo? Con mi novia Majo, sí. Lo que usted disponga. O sea, pero lo que usted disponga. Ahí está, va mejor. ¿Pero bailan los dos bien? No, ninguno de los dos baila bien. Majo empezó a baile. Empezó ahora, pero ya arrancamos en julio. No llega, que en dos meses como que yo dije, arranco de inglés. Llegan los meses, Marce, no se llega. Pero estoy, arranco ahora a ensayar. Ya. Está muy golpeado, Lucho. Lucho está muy golpeado. Es que la gente en la calle vive. Es un momento difícil este. Pero haga saliva, Lucho. Está, está, no sabés cómo está. No empecemos con la gente en la calle. Yo digo, sí, a mí la gente en la calle. Quiero ver qué gente en la calle los paris le dice, tenés que estar. Eso es mi Ozanata, la gente en la calle es muy amplia.